P-M-C Es el Marquitos con el Sone, perro Que se necesita para hacer un hit Rap mesiano, nada que ver con ustedes Somos nueve mirando al Nex, manchando las paredes Machacando tus poderes, elevando el level Levitando como Jordan, quemando las redes Así es como vivimos Encerrados en la oscuridad que ya no percibimos Coca y Fernet, mucho humo cegador Eléctrica métrica, no requiere generador Lirica eficaz, deslizo sobre el papel Algo que a los haters les va a doler Solo compé, en mis líneas vas a tener Si no te gusta para acá, intenta no ver Raperitos oxidados que se creen superiores Nuevos raperitos que se creen super dioses De cualquier zona cualquiera lo reconoce Que en Marquitos agarra el lápiz y la descoce Activando a pleno Chowa me la paso Reventando el micro Pemesiano puro, me la paso, me la paso Reventando el micro Primera mancha cru, esta en el área Perro, en el lugar hermano El soné me pone el beat y yo me dedico a Reventar el micro Otra vez, reventando el micro, esa es mi rutina No es Fórmula 1, pero sentí la adrenalina De mi rima que calcina, tu puta pantomima Dejen de hablar de calle si no salen ni a la esquina Si no sale su careta, este se la saca Si no vale tu gambeta, este te la saca Si acopla las palabras, este madafaka Desagota el líquido rojo que recorre tu tráquea Hago mi trabajo, no lo tomen personal Algunos se molestan si te ven brillar Una peli demostró que los blancos saben saltar Y la PM que los argentinos sabemos rapear Activando a pleno Chowa me la paso Reventando el micro Femesiano puro me la paso, me la paso Reventando el micro Primera mancha que está en el área, perro Está en el lugar hermano El soné me pone el beat y yo me dedico a Reventar el micro